El grupo de Emanuel, cuando Emanuel llegó a la institución, pues teníamos un grupo de más o menos 19 niños de didácticas flexibles. En Manizales nosotros somos uno de los colegios pioneros en lo que tiene que ver con inclusión. Vamos a resolver, vamos a utilizar estos papelitos de colores. Son generalmente niños extraedad con diagnósticos, pues que pueden ir desde un síndrome de Down hasta un retardo mental o hasta niños que son autistas, bueno, con cualquier tipo de diagnóstico. Entonces yo te digo, voy a utilizar la B para blanco. En el caso de Emanuel, él tiene un diagnóstico, es un niño extraedad y cuando trajimos el programa ellos quedaron muy contentos con programación para niños y niñas. A mí me gusta la informática porque puedo conocer más sobre cómo se maneja un computador, cómo le puedo dar un mejor uso y cómo eso para cuando yo esté más grande me puede servir. Entonces, por ejemplo, en el caso de Emanuel, pues él no tiene ni computador ni internet en su casa y pues nos tocó que dejar, digamos, el programa un poco pues como rezagado. Pero pues con la sorpresa que hoy, cuando volvimos otras a retomar todo esto, pues él recordaba todo y es algo que le encanta y hasta fue mucho más lejos con la programación. Entonces la agito y me muestra una serie de números que yo proclamé. Extraño venir al colegio porque uno convive con los amigos, uno viene y aprende mejor aquí en el colegio porque los profesores le explican directamente a uno. Yo quiero enviarle un saludo a mis compañeros y los veremos próximamente. Saludos.